Por el reporte estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 20 horas. Continuamos ya es que el gobierno de Guatemala reforzará la seguridad el 14 de enero próximo con motivo de la visita del vicemandatario estadounidense Joe Biden con motivo de la toma de posición del presidente electo Jimmy Morales. La embajada norteamericana afirma que el vicemandatario de los Estados Unidos Joe Biden acudirá a la toma de posesión del presidente Jimmy Morales el próximo 14 de enero y que la seguridad para ese día está coordinada con el gobierno guatemalteco. En cualquier visita de un alto funcionario de los Estados Unidos estamos trabajando con el gobierno actual, tanto el gobierno actual como el gobierno que viene sobre los procedimientos y estamos esperando con mucha emoción la llegada de nuestro vicepresidente. Yo creo que es un mensaje muy importante para el país que él quería asistir a la inauguración. Yo creo que es la primera vez que un vicepresidente lo hace. Según la información de Robinson, la visita será el mismo día para luego regresar a Estados Unidos. Así mismo, esta no sería la primera visita de Biden al país, puesto que ya había pisado suelo guatemalteco en marzo de 2015, donde se reunió con el entonces presidente Otto Pérez Molina.